¡Aplausos! 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 ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que es sincero el amor que me da! ¡Qué bueno, qué bueno y qué bueno saber que me espera la felicidad! Las horas, el mar, el ciclo, los días, la eternidad, después cuando estoy contigo el tiempo volando se lleva. ¡Pero qué bueno, qué bueno y qué bueno saber que tus besos ya son para mí! ¡Qué bueno, qué bueno y qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! ¡Qué bueno, qué bueno y qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! ¡Aplausos! ¡Gracias! Aplausos Un saludo Un saludo Un saludo Lesificios Un saludo Gracias.